¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta ocasión les traigo el patch de Coritos de Miel San Marcos y este patch es para Contact y para Mainstage 3 y les estaré enseñando los sonidos, así que empecemos Primero que nada les estaré demostrando los sonidos que puse, aclaración, este patch solo incluye los sonidos de sintetizadores no incluye los pianos acústicos ni los pianos eléctricos ya que ustedes pueden poner los que ustedes quieran y aquí les estaré enseñando qué es lo que yo usé para mis videos y lo que hice en el concierto va a estar este patch que dice Miel San Marcos Coritos y aquí están todos los patches, todos los sonidos incluidos, son 9 en total, todos estos más este que está aquí y si no los quieren así también incluiré este que incluye los sonidos individuales o por ejemplo aquí es de Solo Dios y Una Mirada están los sonidos juntos, los que usé en mis videos después yo vine a alabar a Dios y en el principio están los sonidos que usé para esos videos y después los últimos 3 coritos, aquí están los sonidos que usé entonces ya los utilizarán como ustedes deseen entonces primero es un clavinete así es como se escucha después tenemos un synth y después tenemos un synth y después tenemos otro sintetizador después tenemos un acordeón que meten en ese corito y después tenemos otro sintetizador y después tenemos otro sintetizador que es en el de Me Gozare de Marcos Will después tenemos otro sintetizador y así es como se escuchan estos son los sonidos para Mainstage y estarán utilizando sonidos nativos de Mainstage y también Omnisphere y Contact 5 o Contact 6 o 7 esos son los plugins que se estarán utilizando para este patch ahora les voy a demostrar estos mismos sonidos pero en Contact entonces así les va a aparecer en Contact los sonidos esta es la cara principal entonces una aclaración también estos sonidos solo son los sintetizadores no incluyo pianos eléctricos ni piano acústicos ya que ustedes pueden utilizar los que ustedes quieran y estos patches están especialmente diseñados para estos coritos o cualquiera de los patches que yo diseño están diseñados exactamente para esos cantos entonces empecemos con el primero que es un clavinete y lo tengo aquí y así es como se escucha el clavinete ahora nos vamos para el sintetizador que usan en el siguiente y este es el sintetizador después viene un intro y así se escucha este sintetizador ahora nos vamos con el siguiente sonido y este se escucha así ahora nos vamos al synth bass y así es como se escucha ahora nos pasamos al siguiente sonido que es este después en el intermedio lleva un acordeón que es los mismos sonidos que tengo en mainstage y así es como se escuchan estos sonidos ahora nos pasamos al siguiente que es el de Meguzare de Marcus Witt y así es como se escucha después tenemos otros synths y este es ese sonido en esta misma canción se utiliza este sonido este synth y así es como se escucha este mismo sonido también se utiliza en el último corito que es el de Meguzare también y este también se utiliza allí entonces así es como se estarán escuchando los sonidos de estos aclaración de nuevo no incluye pianos eléctricos pianos acústicos y si desean ver cómo se utilizan estos videos aquí abajo en la descripción les dejaré el link para el siguiente video o aquí arriba les dejaré el link para el video donde están los coritos y están estos mismos sonidos que yo usé entonces si desean adquirir estos patches aquí les dejaré el link abajo en la descripción de mi página para que puedan adquirirlos si ustedes desean entonces esta es mi página tengo patches para Contact y para Mainstage son patches diseñados especialmente para covers que he hecho en mi canal de YouTube por ejemplo aquí están los de Mainstage estos son los sonidos que yo he hecho y son específicamente para estos cantos también tengo los de Contact que son todos estos entonces si desean adquirirlos pueden ir a mi página y allí verlos entonces amigos ya saben aquí está mi página si desean adquirir patches para Contact para Mainstage ya saben para dónde ir aquí abajo les dejaré en la descripción el link y no se les olvide en darle like suscribirse prender esa campanita ya que cada semana yo estoy emitiendo videos nuevos ya sea de Mainstage de Contact de video covers que yo hago de piano o de reviews entonces hasta aquí ha llegado este video nos vemos en el próximo último